Hay que intentar hacer el gran arte, una gran obra. En general, el arte contemporáneo peca por falta de ambición. En plástica, hacer una obra es crear una imagen necesaria, lo demás es decoración. En mi caso, esa imagen necesaria que busco ha sido siempre la misma. No el mismo cuadro, sino la misma imagen, la belleza del cuerpo del hombre, la tensión entre los cuerpos, su relación de deseo o de rechazo, su necesidad de unión. Luis Caballero fue un pintor desde muy joven, desde muy niño, de 1943 a 1995 en que murió. Pintó y dibujó toda su vida, era su pasión. Empezó haciendo, trabajando muy influenciado por los pintores ingleses y americanos, como de Kooning, Bacon, una pintura pop de colores fuertes, de figuras femeninas, como unos maniquíes muy serias, muy rígidas. Y poco a poco eso se fue cambiando y haciendo unas figuras masculinas y femeninas en actitudes de deseo, de rechazo, de pasión, en que no se sabía si se estaban queriendo o se estaban odiando. Y eso lo llevó finalmente a dedicarse exclusivamente a la figura masculina, al desnudo del hombre, que era lo que él consideraba la belleza máxima.